Vamos ahora a tomar contacto con lo que pasaba en Santa Fe Capital. Hoy a la mañana nos decía Carlos Ramos que se profundizaba la protesta de distintas agrupaciones frente a la Casa Gris, aquellos veteranos de guerra del conflicto bélico de 1982. Exactamente hace una semana atrás comenzaba la protesta frente a la sede de gobierno por dos cuestiones muy básicas. El tema de una pensión y después el tema de una especie de obra social, de cobertura social para aquellas personas que no están dentro del sistema de salud pública en la provincia de Santa Fe. Pasó una semana, no los han atendido y elaboraron este informe Carlos Ramos, el presidente de la agrupación de Baigorria desde la capital de la provincia. Bueno, buenos días a todos. Les quiero informar de que seguimos en Santa Fe con el acampe y se va a incrementar en el día de la fecha, dado que los señores no se dignan a atendernos. Hoy a la mañana estuve en Defensoría del Pueblo, pidiéndole que se pueda presentar algún escrito con pruebas, con las notas que tenemos del pedido de audiencia y estos señores que dicen atender a todo el pueblo. A nosotros no nos atiende, Ariel. Esto es para que sepan de que la ley 13.421 está vacía, Ariel. ¿Me entendés? Está vacía totalmente. Acá tenemos gente de varias agrupaciones de la provincia. No podemos estar mucha cantidad por cuestiones económicas, seguramente, de distancia. Y laboral también, Ariel. Laboral. Entonces estamos trabajando de la manera mejor posible. Acá tiene otro cartel que dice Bofati, atendenos. Pareciera que fuésemos Kelper, que no nos atiende. Bueno, acá tenemos un par de carpas. Hoy vienen dos, tres carpas más a ponerse. Acá en la plaza, este es el lugar donde dormimos en el suelo. Fíjate, Ariel, acá tenemos todas las cosas de dormir. Con el frío, la humedad y un montón de cosas. Pero no perdemos la esperanza y la lucha en la cual nos embarcamos. Es una cosa que no se puede creer. 37 años de desmarvinización. Y pareciera que esta gente también es parte de la desmarvinización. Porque si no, lo atenderían. Lo atenderían y no nos atienden. Creemos que ya basta de discriminación. No queremos sacarle títulos y honorelas a nadie, Ariel. Pero mirá, estamos aquí y estamos juzgados por una causa noble. Así que muchísimas gracias y esperamos que la gente de aquí de Santa Fe nos entienda. Nosotros no queremos romper nada. Nunca lo vamos a hacer. No lo hicimos. Y hasta las últimas consecuencias nos vamos a quedar. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por siempre difundir nuestra causa. Bueno, buenos días. Ahí estaba entonces la palabra de Carlos Ramos, el presidente de la agrupación de combatientes veteranos de guerra de Malvinas, en esta protesta que ya lleva una semana. Y ahí está esta foto, que es la que mayor impacto tiene en los medios de comunicación, que se han encadenado los distintos integrantes de las distintas agrupaciones de los veteranos de guerra del conflicto bélico de 1982. Frente a la casa de gobierno y frente también al arzobispado en la capital provincial. Ahí está gente de las parejas, la agrupación de Baigorria, se fueron rotando. Ahí está San Jorge, porque nos decía hoy y nos explicaba Carlos Ramos que lo económico también tiene mucho que ver. Es decir, hay que alimentarse, hay que estar allí una semana con el desayuno, almuerzo, merienda, cena. Y es un temita a solucionar, ¿no? Se hicieron algunas joyas populares en el transcurso de la semana, que creo que la veíamos la semana pasada. Y claramente hay otras cuestiones a la hora de realizar este tipo de presentaciones. Bueno, ahí está entonces las distintas agrupaciones que ahora se han encadenado frente a la sede de gobernación para llevar adelante esta protesta que busca una pensión a nivel provincial y la cobertura de obra social en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Ahí nos mostró Carlos la carpa por dentro. Ahí están llegando hoy al arranque de una nueva semana. Y en definitiva es la protesta que va a continuar. Si no hay solución en el transcurso de la semana o de los próximos días, va a haber un nuevo planteo, una nueva profundización de la protesta en frente de la Casa de Gobierno. Habrá que estar muy atentos a la hora de establecer cuáles son esos mecanismos, cuál va a ser esa forma de protesta, porque fue el acampe primero y ahora encadenarse frente a la Casa de Gobierno inicialmente capitaneados por la presencia de Carlos Ramos, la agrupación de Baigorria y del Cordón Industrial en esta protesta justamente del día de hoy en la capital de la provincia. Ahí están los veteranos, los que participaron o los que participan desde hace una semana en la protesta y ahí vamos a ver la carpa en su interior, que también plantea las cuestiones de esta lucha de hace una semana. Ahí estamos ingresando con una filmación que han enviado los propios movilizados. En este sitio, hace una semana que están pidiendo respuesta por parte del gobierno y todavía no ha habido siquiera un llamado al diálogo. No están pidiendo una solución, sino simplemente una reunión, una entrevista, un conclave para avanzar en busca de alguna solución, no definitiva obviamente, pero al menos para encaminar el conflicto de los veteranos de guerra de Malvinas en 1982.